Hoy en El Explicador, un estudio publicado en una revista de una de las mejores editoriales científicas revela la postura de la comunidad especializada sobre el futuro de la economía mundial. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, la banda de Möbius es una figura geométrica fácil de construir con un poco de papel y cinta adhesiva y que esconde un extraño misterio. La hoja que sirve para construirla solo tiene un lado. Un trabajo reciente revela nuevos detalles de este objeto geométrico extraordinario. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias. 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 Gracias.